Bloque Frente para la Victoria, Unidad Ciudadana. Proyecto de resolución, compartir con prestadores de nuestra ciudad, precarización de servicios de atención a las personas con discapacidad. Perdón, faltó, Ren. Está el anterior. ¿Seguimos con ese? Tratamos este y después volvemos al anterior, ¿sí? ¿Tratamos este? ¿Tiene pedido de pase a la Comisión de Salud? ¿Sí? Bien. Por lo tanto, le solicito, sí, consejero, una breve reseña del mismo tiempo. Una breve reseña, sí. Quería mencionar que, y quiero incluirme, por eso lo digo en plural, los estados hemos sido campeones en el área de evadir o tratar de no abordar el tema de la discapacidad institucionalmente porque algunas instituciones ONG o entidades privadas realmente han llevado a cabo este trabajo que hoy en día, según manifestaciones, especialmente de una de las prestadoras o de las instituciones prestadoras, ha llegado a un lugar que es muy difícil de seguir por el atraso de los pagos, por el recorte de las prestaciones, etcétera, etcétera. Por lo tanto, el pedido era, si no podíamos llamar a la Comisión de Salud, a la directora de Cádiz, que es la que yo estoy mencionando, si es posible también a la señora Teresa Zuloaga, a ver en qué podemos ayudarnos en este camino de solventar, de tratar de acercarse a la solución en un problema tan grave como el que están aprovechando y considerando también que la Intendenta en su oportunidad ha sido la Presidenta de la Comisión de Discapacidad dentro de la Cámara y que seguramente podrá orientar a ver a quién hay que dirigirse para realmente acompañar esa protesta que mañana incluso va a ser acompañada desde Varadero en Plaza de Mayo en otra nueva protesta pública. Nada más... Bien, igualmente este proyecto pasa a la Comisión de Salud, desde la Comisión de Salud elaborarán todos esos pedidos consejales que usted manifiesta. ¿Sí? Comisión de Salud entonces para este expediente.